La valerosa intervención de un policía que estaba de civil permitió la captura de un parte de delincuentes que lo robaron a él y a su esposa. El hecho ocurrió en Santa Marta, aquí está el detalle. Michael Acosta es el patrullero vestido de camisa blanca quien lucha en este video por desarmar a un delincuente que recién le había quitado una cadena y su billetera cuando salía de un restaurante. El acto fue apoyado por la comunidad. Él se descuida y veo la oportunidad y logro quitarle el arma de fuego y posterior a eso a reducirlo, junto con la comunidad que también se alertó y colaboró quitando de circulación de pronto a este bandido. Según su testimonio, a este policía que estaba de civil, lo que más le preocupaba durante el forcejeo era que su esposa embarazada también estaba en el sitio. También pensé mucho, si me golpeó a mí en la altura de la cabeza, después de despojarme de la cadena, yo creí que también podía agredir a mi esposa, entonces principalmente fue eso, para que no la agrediera ella ni la bebé. Para el comandante de la policía del Magdalena, este tipo de actos demuestran la valentía de hombres como Michael ante la delincuencia. Es un hombre valiente, es un hombre digno de admirar y demuestra que nuestra policía nacional, por supuesto, todos sus integrantes, policías, hombres, mujeres, que se enfrentan valerosamente todos los días a la delincuencia. Tras este hecho, fueron detenidos el señalado atracador y su esposa. Ambos tienen antecedentes por hurto. El capturado registra seis anotaciones judiciales por los delitos de hurto, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en el 2015, como también porte de armas de fuego en el año 2017, 2022 y 2023. Los capturados fueron dejados a disposición en la Fiscalía General de la Nación. El acto de Michael Acosta refleja el compromiso que muchos policías tienen para hacer frente a la delincuencia.